Recuerden que desde el 14 al 18 de junio y luego del 21 al 25 de este mes, la restricción será de solo dos placas por día entre semana. En tanto, sábados y domingos seguirá siendo por placas pares e impares. En ese contexto, la medida funcionará de 5 de la mañana a 9 de la noche en todo el país. Del 14 al 18 y del 21 al 25 no circulan dos placas por día. Por ejemplo, este lunes no circulan 1 y 2. El martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes las placas terminadas en 9 y 0. La restricción vehicular para los fines de semana seguirá siendo de 50 y 50 por placas pares e impares. Por ejemplo, el sábado 19 de junio no circulan las pares y el domingo 20 de junio las impares. El sábado 26 de junio no circulan las impares y el domingo 27 de junio las pares. Recuerde que si usted necesita circular en su vehículo por causas muy justificadas en horarios o día con restricción vehicular, la medida cuenta con 20 excepciones que están en el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. En cuanto a transporte público, en este caso para la región Brunca, buses, podrá funcionar con normalidad sin personas de pie. El objetivo de estas medidas es disminuir los contagios por el COVID-19.